Este evento está compuesto por 12 sesiones, las cuales se realizarán los martes y los jueves entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía, iniciando el 10 de septiembre y terminando el 17 de octubre. Cuando terminemos estas jornadas de ET, les serán certificadas 24 horas de asistencia. Esta estrategia promueve el trabajo articulado entre el equipo de gestión del sistema de bibliotecas y los profesionales de las bibliotecas que hacen parte del equipo Bocusa Junts. Seis regionales, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Huila y Norte de Santander y Tolima. Mi nombre es Luisa Fernanda Suárez, yo hago parte del equipo de gestión del sistema de bibliotecas desde la dirección general. Estos ET son procesos de carácter informativo, cuyo objetivo es realizar actualizaciones tecnológicas y están dirigidos a la comunidad educativa, semilleros de educación y al sector productivo, también a las comunidades y a las personas que estén interesadas en los temas que se abordan. Estos eventos se programan especialmente para beneficiar a la comunidad SENA, mediante el suministro de información y acceso en múltiples formas al conocimiento tecnológico que posee la institución, a fin de fortalecer los procesos de enseñanza, aprendizaje, de investigación y de innovación. Con relación a lo anterior, se debe tener en cuenta que para obtener el certificado, debe participar en el 90% de las sesiones y diligenciar el formato de asistencia que se comparte en el chat al finalizar cada sesión. Iniciamos la jornada de hoy, martes 11 de octubre, con Norman Felipe Sarmiento Salcedo. Su presentación se titula Perfil web para investigadores, normalización del nombre de autor, actualización y correspondencia entre Google Scholar y Orsi. Norman es un profesional en ciencias de la información de la Universidad del Quimdío, es especialista en gerencia y gestión cultural de la Universidad del Rosario y actualmente está estudiando su maestría en estudios sociales latinoamericanos en la Universidad de Buenos Aires. Su experiencia laboral se ha desarrollado en bibliotecas de educación superior. Por favor, las preguntas que vayan surgiendo durante la charla las pueden ir dejando en el chat y al final tendremos un espacio para interactuar con Norman y dar respuesta a las inquietudes. Gracias y bienvenidos. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Perfecto, Norman. Vale. Bueno, hola, muy buenos días para todos y para todas. Ya veo varias personas conocidas con las cuales hemos interactuado antes. Agradecerles por el tiempo, por el espacio, por tomarse esos momentos para, digamos, actualizar un poco conocimientos y charlar, que bueno, es claramente importante en este contexto que cambia tan rápido, ¿no? Estar como actualizándonos e interactuando entre nosotros para compartir nuestros conocimientos. ¿Listo? Bueno, voy a empezar sin más. Voy a compartir pantalla. Un segundo, gofa. Simplifique un poco entonces el título de la sesión de hoy para que sea más sencillo. Un segundo y ya les pido confirmar que puedan ver mi pantalla. Ahí ya la pueden ver de pronto. Si durante... Listo. Si durante la sesión de pronto tienen preguntas o dudas, como a veces estoy como siguiendo esta presentación o otra página web y no estoy como viendo el chat, pues pueden abrir el micrófono. Listo. De interrumpirme. No hay problema. Vale. Listo. Bueno. ¿Qué nos reúne el día de hoy entonces en esta sesión? Esta es una sesión que, que digamos, tiene gran impacto en personas que se dedican a la investigación, pero que no es ajena tampoco a personas de pronto que estamos inmersos en la academia sin necesariamente, pues, ser investigadores. Investigadores propiamente, digámoslo así. Bueno, voy a cerrar aquí de pronto mi cámara para que no vaya a afectar el internet. Vale. Listo. Entonces la he decidido simplificar un poco y llamarla identidad digital más investigación. Tiene que ver con los aspectos que mencionaba Luisa hace un momento en la presentación, pero creo que así se entiende un poco mejor lo que se quiere lograr el día de hoy. Listo. 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 Más específicamente, ¿Qué es la identidad digital para investigadores? Vamos a recorrer, digamos, algunos conceptos algo poco teórico. Vamos a indagar sobre cómo se practica esta identidad digital o cómo podemos beneficiarnos de esta identidad digital como investigadores o como académicos. Listo. Y finalmente vamos a conocer algunas herramientas y algunas formas de lograr conectar estas herramientas para nuestro favor. Listo. Entonces, recuerden cualquier duda, pueden interrumpirme, no hay ningún problema. Ponen el micrófono y me comentan. Listo. Bueno. Bueno, primero. ¿Qué es la identidad digital en general? Podemos decir que la identidad digital es el conjunto de información sobre una persona o una organización y que está expuesta en internet. Exactamente. Entonces, es un poco relacionado con temas de perfiles, de redes sociales. Es todo esto que yo puedo colocar en internet a disposición de cualquier persona para que sepa un poco quién soy, a qué me dedico. ¿Sí? Obviamente, ¿sí? Obviamente, con los cuidados y el tema que hay de seguridad detrás. Pero básicamente esto es la identidad digital. ¿Sí? Es este conjunto de información sobre una persona o una organización que está expuesta en internet. Pero bien. Entonces, ¿qué es la identidad digital para investigadores? ¿Sí? Aquí yo quisiera referirme a que la identidad digital para investigadores es sobre todo una iniciativa personal. Esta identidad digital, ¿sí? Esta identidad digital, generalmente, yo como investigador o como persona que está en la academia, soy el que me encargo, así como hago con mis redes sociales, soy el que me encargo de gestionarla, de generarla. Entonces, esto es principal. ¿Por qué? Porque si el investigador no toma esta iniciativa, pues tendrá, digamos, algunos elementos negativos que pueden afectar la visibilidad de su labor, de su oficio. ¿Cierto? Entonces, principal es una iniciativa desde el mismo investigador. ¿Para qué? Para promover su producción científica o académica en un entorno digital. ¿Cómo hace esto? ¿Cómo llega a promover estudiante digital? Pues por medio de, principalmente, tres elementos que ya exploraremos más a profundidad. Pero principalmente la normalización del nombre o firma, ¿sí? El identificador permanente y perfiles académicos web. Estos tres elementos son centrales para la identidad digital para investigadores, porque se relacionan entre sí y porque generan, digamos, un impacto en ciertos elementos para promover su producción académico-científica. Entonces, recordemos que hablamos de normalización del nombre o de la firma, de identificador permanente y de perfiles académicos web. No se preocupen si de pronto no suenan muy conocidos estos elementos, que ya los vamos a explorar, pero es importante tener esta visión general antes de. Ahora bien, ¿por qué es importante la identidad digital para investigadores o para académicos? Primero, permite vincularse con otras personas dedicadas, de pronto, si no exactamente a su área de conocimiento, si a investigar y de pronto a conectar. Muchas veces que hacemos trabajo multidisciplinar, ¿listo? Pero entonces, es importante esto, vincularse con otros. Más allá de sus organizaciones, hay una investigación colaborativa a nivel, digamos, internacional muy fuerte. Entonces, esto es una forma de lograr estas vinculaciones por medio de la identidad digital. Por otro lado, facilitar el acceso a la producción académica, es decir, por medio de la identidad digital, estoy brindando a las personas dentro de lo posible, que accedan de manera más sencilla a mis artículos académicos, por ejemplo, ¿listo? Evitar confusión con la obra de otros autores. Y aquí nos referimos a temas, de pronto, de homonimía, de tocayo, que llamamos, ¿no? Entonces, de pronto, es una buena forma de evitar, pues, esto, ¿no? Que de pronto mi obra se confunda con personas que podrían llamarse de manera muy similar, ¿sí? O igual, no sé, de pronto algunos se han encontrado a alguien que se llamaba totalmente igual. Pero si no, ahí es donde hablamos de la normalización del nombre o de la firma, que ya profundizaremos, ¿listo? Para evitar esta confusión. Aumentar la visibilidad e impacto del autor. Visibilidad, que más personas puedan ver su obra. Impacto, que más personas puedan leer y citar su obra. Entonces, la identidad digital también ayuda a este elemento. Permite vincular con herramientas de análisis de impacto. Esto que es, básicamente, que mi nombre, mi identificador, que ya vamos a profundizar, se va a poder conectar con herramientas que miden el impacto de artículos y de autores científicos. Entonces, esto también me va a ayudar a que yo empiece a aparecer dentro de estas herramientas. Entonces, claro, eso tiene todo un proceso y tiene, digamos, unos requisitos. Pero la identidad digital sirve para esto también. O, digamos, promociona o promueve que sea más fácil esto. Cumplir requisitos para posibles proyectos de financiación, becas o reconocimientos. Dentro de estos elementos que hemos hablado de la identidad digital, algunos de ellos son requisitos para poder postular a proyectos de financiación en sus investigaciones o, ¿por qué no?, a becas o reconocimientos también, dependiendo, digamos, a lo que estemos apuntándole. Pero algunos de estos elementos son requisitos. Entonces, también va a servir para esto. El ID, el famoso ID de la identidad digital. Esto quiere decir que el investigador va a quedar vinculado a un ID más allá de su afiliación. Desglosemos un poco esto. Un investigador generalmente tiene una afiliación institucional. Es decir, ¿con qué institución está trabajando? ¿Bajo qué institución está publicando su investigación? Entonces, por ejemplo, yo estoy escribiendo un artículo ahorita que habla sobre, no sé, el desarrollo de las nuevas tecnologías en territorios sin acceso a Internet, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, yo la estoy haciendo desde un grupo de investigación del SENA. Sencillo, ahí ya tengo una afiliación institucional que es el SENA. ¿Vale? Pero, más allá de esta relación, cada investigador puede proveerse de un identificador, es decir, de un número, que es personal, ¿sí? Y que por más que haya una persona que se llame totalmente igual a mí, me identifica de manera única. Un ejemplo es como si fuera una cédula, ¿sí? Número de cédula de un investigador. Este es un ID. Entonces, la identidad digital también lo que promueve es que se cree, se vincule al investigador con este ID. Porque si yo de pronto hoy estoy con una institución, pero el día de mañana cambié y ahora estoy trabajando con otra, entonces yo no puedo depender de eso para que sea mi reconocimiento como investigador. Por eso está el ID. Y el ID es mucho más fácil para diferenciar entre dos personas que se llaman o que firman igual, saber cuál es cuál y cuál obra pertenece a cuál. Entonces, de pronto los que tengan relación con los libros, pues esto sería como el ISBN de los libros. Los que tengan relación con revistas, este sería el ISSN de las revistas. O los que hablen de artículos, este sería como el DOI de un artículo. Este es el ID del investigador, que se puede crear, es gratuito, ¿sí? Lo podemos crear y ya vamos a ver hoy cómo crearlo. Y finalmente, este ID, esta identidad digital, sirve para que se centralicen las citas en el mismo autor. Y esto va a impactar el famoso índice H o el índice de Hirsch. ¿Listo? Claro, esta primera parte puede ser un poco enredada, porque estamos hablando de IDs, estamos hablando de identificadores, estamos hablando de índice H, pero ya iremos explorando. ¿Listo? Poco a poco vamos desglosando estos temas, iremos entendiendo la relación de todo esto, que en realidad es muy sencilla, ¿cierto? Yo tampoco tengo que volverme experto en la fórmula matemática para generar un índice H. No, eso ya está hecho. Ya está esa fórmula y ya las herramientas dan un resultado de manera mucho más sencilla, ¿sí? Pero hay que entender el contexto para saber por qué es importante. Ahora bien, ¿por qué son tan importantes las citas? Y citas me refiero a cuando estoy de pronto dentro de un artículo y alguien pues lo está mencionando, ¿sí? Cuando de pronto yo escribí un artículo y alguien lo citó, ¿por qué es importante esto? No sé si alguien de pronto desde aquí de la sesión, yo sé que muchos saben sobre este tema, quiera de pronto darme una razón de por qué hablamos tanto cuando hablamos de artículos y de publicaciones científicas sobre las citas. ¿Quién se anima de pronto por ahí a contarme, a contarme de qué se trata esto, por qué son importantes las citas? Diana. Hola, buenos días. Hola, Diana. Bueno, pues las citas son importantes en las investigaciones porque le da relevancia a las publicaciones, ¿sí? Y eso permite también que se visibilice a la hora de indexar esas publicaciones. Adicional, se está respetando derechos de autor de todas estas publicaciones. O sea, es una... También ayuda a los autores, ¿sí? Para que sus publicaciones sean respetadas y sean visibles. Eso es lo que... Lo poco que sé sobre ese tema. No, muchas gracias y no es poco. Gracias. Bueno. Sí, eso está muy bien. ¿Alguien más de pronto se anima a hablar sobre las citas en las publicaciones científicas? Ya saben, si quieren abrir micrófono no hay problema. Bueno. Listo. Continuamos entonces. ¿Por qué son tan importantes las citas? Ya lo dijo muy bien Diana. ¿Por el uso ético de la información y para evitar el plagio? Eso en términos generales, ¿sí? Ahora, en términos de autor, ¿por qué son importantes las citas para mí como autor, como investigador? Bueno, primero, porque existe una relación entre citas, visibilidad y autoridad. Ya lo mencionaba también Diana. Estos dos primeros elementos ya los tenía muy claros. ¿Cuál es la...? ¿Por qué autoridad? ¿De qué hablamos de autoridad? Eso suena un poco fuerte, ¿no? Autoridad. Pero básicamente a lo que se refiere es saber cuáles autores son más importantes en ciertas áreas de conocimiento. cuáles son más citados, cuáles son más relevantes, ¿sí? Y esta relevancia, esta autoridad, se da generalmente por diferentes índices, diferentes formas de medir. Pero una de las principales es el índice de Gersh, que hablábamos, el índice H. El índice H, para entenderlo de cierta forma sencilla, es la cantidad de citas que ha recibido un autor en tantos, digamos, artículos publicados, y eso genera un coeficiente, un resultado, que es el índice H. A mayor índice H, el autor cobra más relevancia, tiene más visibilidad y podría decirse que tiene más autoridad dentro de la materia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un autor que tiene un índice H de 1, de pronto no es tan visible, no es tan citado, y no tiene, digamos, tanta, no está tan bien posicionado dentro de un área de conocimiento, como uno que tiene un índice H de 50, ¿sí? Esto va aumentando así, 1, 2, 3, 4, progresivo, entonces ustedes ya saben que un autor de pronto que está en 6, puede que no tenga tanto impacto, o uno que tiene un índice H de 40, por ejemplo. Eso, eso, eso existe, por eso existe esta relación entre citas, visibilidad y autoridad. Por eso es importante las citas para mí como autor. ¿Listo? Ahí hablamos entonces de la influencia que ejercen las herramientas que miden el impacto en la visibilidad. ¿Qué es esto de herramientas? ¿Qué es esto de impacto, visibilidad? Pues ya lo entendemos. Pues hay herramientas que miden el impacto de los artículos, de las revistas, de los autores, ¿cierto? Hay herramientas a nivel internacional que generan estas mediciones, estas métricas. Como les digo, hay diferentes métricas y hasta las mismas herramientas tienen unas métricas propias para dar esta medición. Pero básicamente lo que tenemos que entender acá es que la investigación a nivel internacional y hasta nacional tiene un gran, digamos, hay una gran influencia de estas métricas. Entonces, por eso le apuntamos de pronto a que nuestro artículo sea indexado en una revista que hablamos, ¿qué es indexar? Indexar son publicaciones que están dentro del índice de varias herramientas o dentro del índice de buscadores. Por ejemplo, yo puedo tener revistas indexadas en Scopus. Yo puedo tener revistas indexadas en la colección de Web Science. Yo puedo tener revistas indexadas en Cielo. Yo puedo tener artículos que han sido indexados en Vialnet. Nos referimos a herramientas o a buscadores académicos y científicos cuando hablamos de indexares que están dentro de estas colecciones. Entonces, estas herramientas lo que hacen es medir el impacto por medio de ciertas métricas. Una de ellas es el índice de H. Bien, esto tiene unas críticas y ha vivido, digamos, un momento de reflexión profundo sobre la relación entre estos índices cuantitativos y el impacto real en la sociedad o sobre estos índices cuantitativos y los costos que acarrea lograr publicar en estas revistas que están dentro de estos índices o también la brecha que hay entre países pobres y países ricos para poder participar de este conjunto científico. Pero bueno, en eso se está y gran solución de esto se viene dando gracias al movimiento de acceso abierto. Sin embargo, es lo que hay y tenemos que entender este contexto. Cada quien planteará unas posiciones más a favor, más en contra o más mediadoras con estas situaciones, pero entendamos que muchas de estas mediciones están funcionando de esta manera. Entonces, ¿cuáles son las grandes herramientas que miden el impacto en la visibilidad? Creo que ya las hemos escuchado tal vez nombrar o las hemos usado. A nivel internacional, las dos grandes son Scopus y Web of Science, ¿no? Sin embargo, de ahí se desprenden otras como Google Scholar Metrics, ¿sí? Como los mismos índices de Cielo, de Diadnet. Entonces, hay diferentes, hay diferentes, pero si algo es claro es que la visibilidad también está afectada en gran medida por las citas y por el impacto que generan estas métricas. Entonces, si yo como autor soy consciente de este contexto, pues voy a intentar apuntarle también a esto, ¿no? Para dar a conocer mi producción y para posicionarme dentro del mundo científico. Ahora, ¿por qué son importantes finalmente las citas y en resumen? Porque es uno de los principales indicadores para medir el impacto de revistas e investigadores. ¿Listo? Eso es. Finalmente, como autor, lo que debo resumir en esto, ¿vale? Bien, entonces, yo ya sé que hay un tema de identidad digital para investigadores que mezcla tres elementos, ¿no? Que hablábamos de la normalización de la firma, ¿cierto? Hablábamos de identificadores permanentes o IDs y hablábamos de perfiles web. Entonces, esto, ¿cómo lo voy construyendo de a poco? Ya vamos a ver en sí herramientas que ayudan para este proceso y que son fundamentales, por lo menos ahorita, para esto. Pero, ¿qué tips tengo entonces para la identidad digital? ¿Sí? ¿Qué es esto de normalizar el nombre? ¿De normalizar el nombre o la firma? Pues, básicamente, es que ustedes, como investigadores, o de pronto, como apoyo a la investigación, si yo directamente no soy un investigador, pero tengo alguna relación en el apoyo a investigadores, a grupos de investigación, pues no sobra recomendarles en algunos casos. Oiga, siempre que usted vaya a enviar un artículo, ¿sí? Y a publicar, siempre que usted cree un perfil web, en donde quiera promocionar su trabajo académico-científico, pues intente que todo eso vaya conectado bajo un mismo nombre. Es decir, si yo me llamo Norman Felipe Sarmiento Salcedo, y yo en este primer artículo voy a afirmar Felipe Sarmiento, porque, ah, lo envía así y ya fue. Pero en este segundo digo, no, 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 yo quiero que también se realce al apellido de mi señora madre, entonces voy a afirmar Felipe Sarmiento Salcedo. Y de pronto, de aquí a futuro, en un próximo artículo, yo dije, no, es que Norman es como más internacional. Entonces voy a afirmar Norman y voy a dejar solo el apellido de mi madre Salcedo. Entonces ya tengo tres artículos que se enviaron con una firma diferente a tres revistas diferentes. Eso en que influye, en que las herramientas que hablábamos, que miden el impacto, cuando van a sumar estos citas, si mis tres artículos recibieron citas de diferentes personas, pues puede, puede, porque seguramente con el paso de los avances tecnológicos ya no se ve, pero puede que me estén tomando citas como si fueran tres autores diferentes. Eso influye, porque recordemos que el índice Hears, de manera muy sencilla, es la cantidad de citas recibidas, ahí como con la cantidad de artículos que he publicado en determinado periodo de tiempo. Entonces, claro, cuando yo veo eso, yo tengo 20 citas para cada uno, pero las 20 están por fuera, o sea, no me las están sumando y es porque firmo de manera diferente. Entonces, normalizar el nombre hace referencia a eso. Dejemos un solo nombre, o sea, que sea una sola firma para todo, para todos los artículos que envía a publicar para mis perfiles web. Segundo, separar los apellidos con un guión. Por ejemplo, aquí, Sarmiento Salcedo. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces cuando se indexan artículos en algunas herramientas de indexación, es decir, cuando suben mi artículo, por ejemplo, a cielo, ¿sí? O cuando el artículo de mi revista fue publicado en cierta revista, cuando en algunas herramientas de indexación separa los apellidos, y es decir, cuando yo capturo los metadatos, es decir, cuando yo guardo esa referencia, muchas veces me quedó, fue Salcedo como apellido y Sarmiento se me fue al nombre. Entonces, eso ya es más de temas tecnológicos y a veces también hasta internacionales para que la persona que vaya a publicar, pues, sepa que estos son mis apellidos. Es como un estándar, digamoslo así. Entonces, es una buena recomendación para los que se animen y para los que, de pronto, apoyen la investigación, que separen sus apellidos con un guión, para que se sepa que estos son mis apellidos. Y, de pronto, para nosotros es fácil identificar que Norman Felipe es el nombre. Pero si por algún motivo yo decidí publicar, no sé, en Indonesia, de pronto para ellos no está claro cuáles son mis nombres y cuáles son mis apellidos. Entonces, es como por asegurar que siempre que vayan a citar mi artículo, entre por los apellidos. ¿Listo? Esto me ayuda, estos dos elementos, de pronto a evitar homónimos en mi firma, personas, tocayos, ¿sí? Que estén por ahí. Eso no, o sea, no les estoy diciendo que estrictamente tengan que firmar con sus dos apellidos o con sus dos nombres, pero en general son tips que sirven. Ya ustedes deciden, es la libertad de cada quien hacerlo. Yo siempre recomiendo poner los dos apellidos con el guión, porque así ya se sabe que esos son los apellidos. Ya frente al nombre, ya ustedes deciden si ponen Norman Felipe, si ponen solo Felipe, si ponen solo Norman, o si ponen Norman F. Norman F. Sarmiento Salcedo. Sí, eso sí, ya lo deciden. Recomendación principal, los apellidos. Y segundo, pues siempre, pues firmen igual. ¿Ya? Ya si ustedes quieren hacer una indagación de pronto en herramientas académicas, científicas, a ver si alguien se llama igual, pues es mejor. Porque así evito también un homónimo, para que pronto a la hora de publicar no aparezcan dos personas y las citas se puedan confundir, por ejemplo. Pero esto tiene una solución muy sencilla y es lo que llamamos el ID del autor o el identificador permanente. ¿Sí? Este identificador permanente es como la cédula que ya mencionábamos. Entonces, independiente, si hay una persona que se llama igual que yo, bueno, ya tengo mi cédula, que es diferencia que yo no soy esta persona. ¿Listo? Así nos llamemos igual. Entonces, ese identificador permanente es supremamente importante. Es supremamente importante no solo para que se identifique cuál es cuál, sino porque hay organizaciones internacionales o revistas que ya lo piden como requisito. Digamos, si usted va a postular un artículo o si usted quiere, no sé, postular una beca o si usted quiere postular a financiamiento para su investigación. Es un requisito. Entonces, por eso también es supremamente importante frente a los procesos de esto, no solo comunicación, sino de estas relaciones científicas. ¿Listo? Más allá de este identificador, es importante asignar una afiliación institucional en los perfiles y en la firma. Esto da un respaldo. Esto da un respaldo. Esto da credibilidad. Y esto también se lo agradecerá a la institución. Porque así como yo, como autor, quiero que se reconozca, digamos, mi obra. Es un derecho que yo tengo. Aparte, le asigno un ID para que se sepa que soy yo específicamente el dueño de esta obra o el que publicó esto y así recibo citas. Las instituciones también lo agradecen. Y también están buscando visibilidad. Entonces, agregar la afiliación institucional en los perfiles web y en la firma es supremamente importante. Y también, es hasta un requisito para publicar en algunas revistas. ¿Listo? Bueno, otro tip que es supremamente importante y que les va a ayudar a promocionarse. Vincular el acceso de sus publicaciones desde los perfiles web. ¿Sí? A veces pensamos, cuando pensamos en perfiles, bueno, pero ¿qué perfil puedo crear para algo profesional y laboral? Pues nos remitimos a LinkedIn. ¿Sí? LinkedIn generalmente es como el que tenemos presente. Pero, en el tema de investigación, y no estoy diciendo que sea malo, también lo vamos a ver. Ahorita hablamos un poco de esta relación con LinkedIn. Pero, en el tema de investigación, en el tema científico, hay ya, digamos, unos perfiles muy usados internacionalmente y hasta estandarizados en procesos de investigación. Entonces, en esos perfiles, permite promocionar sus publicaciones. ¿Listo? Entonces, háganlo. Porque es una forma de darle ya ahí el acceso directo a las personas para que lean su obra. Entonces, esto es importante. En temas de redes sociales, y esto sí es de cualquier red social, tener una foto de perfil donde el rostro sea visible y buscar alguna foto que sea profesional sin que pierda, como lo que ustedes quieren expresar, porque igual es su perfil. Ustedes son los dueños de este perfil. Pero sí se recomienda, pues, que se vea el rostro, porque es que generalmente, cuando yo entro a un perfil que tiene foto y veo el rostro, esto, en temas ya más psicológicos, genera más confianza. Entonces, esto podría ayudar a dar un mayor impacto. Entonces, foto de perfil donde se vea el rostro es fundamental. Ya ustedes van identificando de pronto cuál foto les gusta más, esta se ve más profesional, esta se ve más tranquila, sin dejar de ser académica. Entonces, pero bueno, es importante que se vea el rostro. Discúlpame, Felipe. ¿Quién es? Ah, bueno, es que por acá nos decían, bueno, no alcancé a ver en qué momento dijeron que sí guión al piso, guión normal, en alguna de las indicaciones que diste. Y en otra nos preguntan, ¿cuándo se habla del perfil? ¿Es la foto o el logotipo? El perfil me refiero a todo el conjunto. Ya esto lo vamos a explorar un poco en herramientas. Pero el perfil me refiero al conjunto que ustedes crean para darse a mostrar en la identidad digital. Imagínense un Facebook, el perfil, la foto que yo pongo, la descripción, ¿sí? Pero ya vamos a ver cómo en estas herramientas, en investigación hay otro tipo de herramientas para crear estos perfiles. Ven y miro lo del guión, a ver qué era, un segundo. Cuando se habla de perfiles, la foto o logotipo, es la que nos decía Henry. El perfil me refiero entonces a la generalidad, ¿sí? Su foto, su descripción, lo que va a colocar en la foto. Si es como es un perfil de identidad digital, personal, un perfil de investigador, lo ideal es que sea su rostro, ¿cierto? Que se vea su rostro, más allá de todo por lo que les mencionaba. ¿Guión al piso o guión normal? Seguramente esta pregunta blanca la hace respecto al apellido. Guión normal. Digamos que ya se ha estado estandarizando de esa forma y bueno. Y esto también no solamente es por lo que mencionábamos de, digamos, de temas que alguien conozca y entienda de manera más clara, sino que son los apellidos, sino también para algunas herramientas de indexación. Asumen que va todo en conjunto y no separa el apellido y lo lleva al nombre, sino que el guión hace ver a la herramienta como si fuera un solo conjunto. Entonces, lo deja sólido. Felipe, discúlpame, ¿puedes ampliar sus pantallas? Que se ve pequeño. Listo, segundo. ¿Mejor? ¿Mejor? Listo. Bueno, entonces, por otro lado, así como cuando buscamos información, así como cuando de pronto yo quiero indexar un artículo, así como cuando hablo de comunicación científica, las palabras clave también son importantes para el autor, ¿sí? Entonces, como autores, como apoyo a la investigación, les recomiendo que se identifiquen cuatro o cinco palabras clave que los definan como autores, ¿sí? Que definan su investigación. Y esto es algo que también lo podemos ver de pronto las personas que tienen perfiles en LinkedIn. Ustedes generalmente ven los perfiles y las personas que le han dedicado más tiempo, digamos, a esto, o generalmente cuando van a las descripciones, ustedes encuentran unas palabras clave que ha puesto la misma persona que creó este perfil, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con palabras clave? Por ejemplo, yo me dedico a las bibliotecas, biblioteca, ¿sí? Ciencia de la información es otra palabra clave. Investigación es otra palabra clave. No sé, si yo fuera de pronto del área de la salud, yo investigo sobre ergonomía, ya, ergonomía, ¿sí? Entonces, esas son palabras clave. Identifíquense cuatro o cinco palabras claves que los definan como autor. ¿Para qué? Ya lo veremos. Pero es importante que lo tengan ahí presente. Y finalmente, como yo les mencionaba, esto es una iniciativa propia que asume la persona que quiere empezar a generar mayor visibilidad, mayor impacto. Entonces, como iniciativa propia, es la persona encargada de hacer las actualizaciones cada vez que se requiera. Y yo no voy a esperar a que alguien más lo haga o de pronto. He conocido, ¿sí? He conocido investigadores que de pronto el tiempo no les da, no les da para esto. Sin embargo, tienen un grupo de apoyo que está pendiente, o una persona, por lo menos, que está pendiente de todo esto y lo va actualizando de acuerdo a las nuevas publicaciones, ¿sí? Porque sí, hay veces que el tiempo no da. Pero inicialmente, si yo de pronto no tengo a alguien que me apoye en esto, pues tengo que estar muy pendiente. Y pues tampoco es algo que se haga todos los días, ¿no? Generalmente, yo conservo mi empleo un tiempo. Me toma cierto tiempo iniciar una nueva, digamos, nivel académico. Me publicaron esto y pasaron tal vez tres, cuatro meses para mi nueva publicación. Entonces, tampoco es que esto esté ahí todo el tiempo, todo sea a diario, ¿no? Habrá casos que de pronto sí, ¿por qué no? Pero bueno, pero sí es importante que estén ahí presentes como, uy, y publiqué algo nuevo, vámonos y actualizo mis redes, ¿listo? O mis perfiles, en este caso. Cambié de trabajo, vamos y actualizo mis perfiles. ¿Listo? Estos son tips, tips generales que en la práctica los van a ver más sencillos, más sencillos y que también mi idea era que ustedes conocieran un poco la interoperabilidad, que la vamos a conocer entre dos herramientas en específico para que vean que a veces es más sencillo, ¿cierto? Pero grábense estos tips, ¿listo? Son tips prácticos, sencillos, que tengan en cuenta para mejorar la visibilidad y el impacto con autores. Entonces, bien, entonces, a la práctica, vamos, me voy a centrar principalmente en estas dos primeras herramientas que tal vez ya las conocen y voy a charlar un poco también sobre esta tercera herramienta por el nivel, digamos, la importancia a nivel nacional, ¿vale? Pero internacionalmente tal vez esta sea la más importante, acompañando a la segunda que es Google Academia. Entonces, ¿de cuáles estamos hablando? Estamos hablando de tres herramientas básicamente. Orkid, ¿sí? Orkid, ya vimos el ID, ya sabemos entonces, ah, ok, esto es un identificador. Listo. Segundo, Google Académico. Ya conocemos Google, algunos dicen, claro, el buscador, pero también ya sabemos que Google tiene un buscador propiamente académico, científico, que se llama Google Académico o Google Escolar. ¿Cómo lo vamos a usar para apoyar la identidad digital? Ya lo vamos a ver. Y finalmente, el CEVELAC, ¿sí? Es una herramienta que a nivel nacional es supremamente importante si yo quiero vincularme oficialmente con mis ciencias. Vincularme oficialmente no me refiero a conseguir trabajo, ¿no? Me refiero a recibir reconocimientos o, por lo menos, a crear, digamos, una hoja de vida que sea visible para todas las personas que utilizan CEVELAC. Esto también es parte de la identidad digital y tal vez sea una parte importante para los que le apunten al reconocimiento como investigadores por mis ciencias o hasta grupos de investigación, aunque grupos de investigación no van tanto con el CEVELAC, sino con el GROUP LAC, que es muy parecido, ¿sí? Y todo esto va conectado. Entonces, tres herramientas. En esta presentación que yo les compartiré, cada una de estas tienen enlace a la herramienta, ¿vale? Ya vamos a explorarlas más en la práctica, pero tengamos en cuenta algunos datos de cada herramienta. Google Académico. Hay que crear, ustedes pueden crear un perfil desde Google Académico o Google Escolar, ¿sí? Para crear este perfil es necesario tener una cuenta de correo electrónico de Gmail, ¿sí? El nombre que ustedes coloquen se puede editar después de que creen el perfil, no hay problema. Lo ideal, como ya les recomendaba, es evitar homónimos en la firma, pero bueno, seguramente para eso también con el ID que les mencionaba lo podemos solucionar. El tema principal, y esto aquí se relaciona con lo que hablábamos de la afiliación institucional, en Google Académico es muy importante. No es que no funcione si no lo hacen, pero es mucho mejor si ustedes verifican el perfil que crearon con una cuenta de correo institucional, porque esto entraría a ser la afiliación institucional. Fíjense aquí en la imagen que les estoy mostrando, ¿sí? Entonces, este es mi perfil, y aquí abajo aparece mi afiliación institucional, ¿sí? Y el área a la que pertenezco. Esto es manual, ¿cierto? Pero esta afiliación institucional hay que verificarla. ¿Y cómo lo hacen? Por medio de su correo institucional. ¿Listo? Les va a llegar un mensaje y simplemente le digo verificar y punto. Esto ayuda a dar mayor respaldo a su perfil en Google Académico y seguramente también les permitirá conectar con más personas, porque sí, ya dicen, ah, bueno, este pertenece a una institución, vea, es importante eso. ¿Listo? Entonces, esta afiliación institucional desde Google Académico lo hacen verificando por medio del correo institucional. Vincular palabras clave. Eso ya lo habíamos dicho. ¿Y esto por qué sirve? Porque hay veces que personas buscan investigadores por medio de las palabras clave, ¿sí? Ya sea para ver sus documentos, sus artículos, o ya sea para de pronto establecer contacto para investigación colaborativa. Esto no es tan atípico como uno creería. Hay personas que de pronto están investigando sobre un tema y dicen, oiga, venga, yo sé que esta persona, o grupos de investigación o instituciones, yo sé que esta persona investiga en este tema. ¿Será que de pronto no quiere escribir este artículo conmigo? Entonces, esto también sirve para de pronto que sea contactado por otros investigadores y así, pues, puede. Y aquí un tipo, paréntesis. Esto es algo que se utiliza a veces en la práctica científica para también aumentar el CH, ¿no? Y es de pronto publicar con personas que tienen mayor reconocimiento. Claro, dentro de esto hay una serie de aspectos personales e institucionales que pueden favorecer o desfavorecer esto. Pero sí, hay personas que buscan publicar con otras personas que tienen mayor impacto para que también así su índice H suba. Esto también tiene sus críticas y genera algunas polémicas, ¿sí? Pero es algo de la realidad. Claro, la recomendación es siempre hacerlo todo desde aspectos muy éticos. Y para estos aspectos éticos también cada, generalmente cada revista y cada institución tiene unos comités de ética propios para revisar este tipo de elementos frente a la publicación. Pero bueno, vincular las palabras clave. Si ustedes se fijan acá, yo debajo de esta imagen que he tomado, aquí en rojo está la dirección de correo del SENA, no se ha verificado. Esta es una imagen de ejemplo de cómo se hace esta verificación. Pero si se fijan abajo de este aviso, hay unas palabras clave. En este caso yo vinculé cuatro, que es cultura, educación, ciencias sociales y bibliotecas y ciencias de la información, ¿cierto? Estas palabras clave, en lo ideal, pónganlas en inglés, porque ya sabemos que en inglés es uno de los idiomas que más se habla a nivel mundial. Entonces, y aparte de la producción académico-científica, generalmente su mayor porcentaje está en inglés. Entonces, es mejor ponerlas en inglés para que dobremos o intentemos tener una mayor visibilidad. Otro, esta es una práctica que se ha venido desarrollando desde diferentes investigadores y es vincular el ID de ORCID. Recuerden que hablábamos de ORCID hace un momento y que decíamos que es un identificador. Ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero ORCID es tal vez la herramienta internacional más utilizada para obtener un número de identificación de investigador. Es tal vez la herramienta más usada. Entonces, por eso nos referimos a ORCID para crear este ID. Entonces, una práctica que se ha vuelto común y que, bueno, es interesante, es vincular el link de ORCID, ¿sí? Donde está su ID, a su nombre. Vean mi imagen, este es un ejemplo. Entonces, está mi nombre, como les mencionaba, con Sarmiento Salcedo, con un guión. Y yo lo que hice fue dar un espacio, generar un slash, espacio, y di el ID de ORCID. ¿Para qué? Por si de pronto tengo a alguien que se llame totalmente igual, que lo dudo mucho. En general, lo más cercano que está a un tocayo es conocer un Norman Felipe, pero hasta ahí, o sea, un homónimo. Entonces, pero por si acaso, no sobra colocar este número de identificación. ¿Listo? Esta es una práctica que se viene haciendo y ha sido como generalizada. Y finalmente, lo que les hablaba de la foto de perfil. Foto de perfil es acá. Ya ustedes deciden cuál les gusta más, pero es interesante que se vea el rostro, que en cierta forma genera mayor confianza, ¿no? Como que dicen, oiga, sí, hay una persona detrás de esto, ¿sí? Eso no es un perfil creado por cualquiera, ni es un perfil de un bot. Es alguien el que está ahí detrás. Entonces, esto ya es algo, un elemento más como psicológico, tal vez, de eso. Bueno, ORCID. Ahora bien, ORCID se puede crear con cualquier correo electrónico. Pues, obviamente, a diferencia de Google Académico, que está vinculado a Google, esto es una herramienta que yo no puedo crear el perfil con cualquier correo, ¿sí? Una vez yo creo el perfil, automáticamente me asigna mi ID, mi número de identificación como investigador, ¿sí? Apenas yo creo el perfil, me va a asignar ese ID, ¿vale? ¿Qué permite ORCID? Permite cargar por medio de un formato que se llama BibTeX, y suena complicado, pero ya vamos a verlo, las publicaciones que yo tengo en Google Scholar, ¿sí? Porque Google Scholar, es lo que yo les decía también, Google Scholar o Google Académico. Ahí yo voy a poder mostrarle a las personas mis publicaciones, en Google Académico. Entonces, esas publicaciones, y ahí va la recomendación que les daba. En lo posible, dejen el acceso, si se puede, el acceso directo al artículo que estoy promocionando, para que sea más fácil. ¿Cuál es la ventaja y cómo conecto? Yo, por medio de un formato que se llama BibTeX, yo puedo descargar todo lo que yo tengo en Google Scholar. Si yo tengo ya subidos los datos, ¿no? No necesariamente el PDF, pero los datos de 40 artículos que ya publiqué, entre esos, pues, no sé, recomiendo el enlace a la publicación, ¿no? Pero bueno. Si yo ya tengo esos 40 artículos en donde se menciona el título, se menciona los otros autores y publiquín con autoría, se menciona el nombre de la revista, se menciona el volumen, el ejemplar, el año, bueno, todo esto, pues, yo no tengo que ponerme a hacer manualmente esto en Orkid. Yo puedo descargar todos esos datos por medio de un formato que se llama BibTeX y cargarlo al Orkid desde Google Scholar. Esta es una manera muy sencilla que ya les voy a mostrar. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Tengan muy al día todo el perfil de Google Académico, de Google Scholar, porque eso lo van a poder trasladar, por lo menos en las publicaciones, a Orkid, ¿listo? Por otro lado, Orkid también permite vincular experiencias laborales, académicas, cursos, seminarios, todo esto es como una hoja de vida, un currículum, ¿sí? Entonces, lo ideal es que ustedes tengan esto lo más completo que se pueda. Esto lo revisan organizaciones internacionales, como les he mencionado. A veces cuando yo postulo una beca, cuando yo postulo a un financiamiento, a un proyecto de investigación, generalmente entran a Orkid a revisar a ver quién soy, qué he hecho. Entonces, esto a nivel internacional es importante. Es vinculado como metadato en la indexación de publicaciones y herramientas bibliométricas a nivel internacional. Suena enredado, ¿no? Pero básicamente lo que estoy diciendo ahí es, oiga, algunas revistas, y la gran mayoría, cuando van a publicar su artículo, indexan, es decir, ponen en sus datos, en los datos de este artículo, su Orkid. ¿Sí? Para que las personas que accedan a leer su documento los direccione a su perfil, ¿sí? Pero también en herramientas bibliométricas. Es decir, cuando yo publico en una revista que está indexada en Scopus, que está indexada en Web of Science, también un metadato, es decir, un dato detrás de mi artículo, es mi Orkid. Entonces, a mí me podrían buscar dentro de Scopus o dentro de Web of Science por el Orkid. ¿Sí? Entonces, esto también es importante en cuanto hablamos de estas herramientas. Se puede agregar el perfil de Google Académico como enlace, es decir, yo puedo entrar a mi Orkid y decirles aquí un ladito, oiga, visite también mi Google Académico, mi perfil de escolar. ¿Sí? Y diversas instituciones y o revistas lo piden como requisito, ya sea para publicar, para postular, bueno, ya lo hablamos. ¿Listo? Entonces, fíjense aquí en esta imagen, esta imagen es, perdón, un segundo, esta imagen que ven aquí abajito, es mi perfil de Orkid, que ya vamos a ver en la web. Fíjense que aquí ya me dio mi ID. Este es mi ID, que es el mismo que tenía Google Escolar. Entonces, estas son algunas recomendaciones de Orkid y generalidades de Orkid. Y finalmente, el CBLAC. Algunas generalidades son que, primero, está adscrito a MinCiencias, ¿no? Es una herramienta de MinCiencias. Entonces, recordemos que con Ciencias pasó a ser MinCiencias. Entonces, está adscrito a MinCiencias y por eso tiene una importancia a nivel estatal, a nivel nacional. ¿Sí? Las personas que le estén apuntando a ser reconocidos como investigadores por parte de MinCiencias, pues, de una u otra forma, les va a tocar tener un perfil en CBLAC. ¿No? ¿Hay preguntas, dudas? ¿Todo bien? Creo que se abrió un micrófono entonces. Bueno, pero hasta ahí bien. ¿Hasta ahí todo bien? ¿O hay alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta? ¿Van entendiendo la idea? Ya vamos a explorar las herramientas. Pero van entendiendo, ¿cierto? Bueno, el silencio me hace asumir que todo bien. ¿Listo? Bueno, entonces, la tercera herramienta para esta identidad digital que yo quiero crear y que, pues, se recomienda también, más allá de si van a aspirar o no van a aspirar al reconocimiento como investigadores por parte de MinCiencias, pero que también les puede permitir crear conexiones y generar visibilidad, es la que les he mencionado, el CBLAC. ¿Listo? Está adscrito a MinCiencias, conecta con una plataforma que se llama Scienti, ¿sí? Que es la que globalmente reúne información de personas, grupos e instituciones de investigación en Colombia. Entonces, esta conecta con esta plataforma. Este requisito, como les mencionaba, para el reconocimiento como investigador por parte de MinCiencias, es tener un perfil en CBLAC. Es parecido a Orkid en el sentido de que yo puedo poner ahí todo mi currículum, ¿sí? De pronto esto no requiere foto, igual que el Orkid no requiere una foto, solo, pues, en este caso sería Google Scholar o Google Académico, el que sí requiere una foto, pero también porque hay que tener en cuenta algo, ¿no? Y es que Google Académico y Google Scholar vincula con un buscador muy reconocido a nivel mundial de acceso libre que cualquier persona puede ingresar. Entonces, ahí yo también estoy apuntando a la visibilidad, al tener un perfil dentro de una red que está a nivel mundial y que podría acceder cualquier persona de manera gratuita. Entonces, por eso, el perfil en Google Scholar y promocionar sus publicaciones desde Google Scholar también es tan importante. Aquí, pues, no van a requerir una foto, pero sí es importante que, al igual que Orkid, llenen al mayor detalle toda su experiencia laboral, su experiencia académica, su experiencia como autor, porque esto también lo revisan, dependiendo de algunas cosas a lo que yo vaya a esperar. Entonces, quiero concluir antes de irnos a ver un poco en la práctica estas herramientas con una investigación que hicieron Rodríguez Muñoz y otros en el 2021 y en donde una de sus conclusiones es esta. El índice H mantiene su pertinencia para formar parte de la identidad digital que se capitaliza en Orkid. Entonces, ¿qué quiere decir básicamente? Sigue siendo importante generar un índice H en la identidad digital y este índice H y esta identidad digital la podemos encontrar en Orkid. ¿Cierto? Pero, terminando, aún se requiere un mayor conocimiento de cómo los investigadores pueden elevar este índice en función de una mejor visibilidad dentro del sistema científico tecnológico. Como, esta es una conclusión, o sea, en el 2021, en realidad es reciente de que los investigadores, pues, sí, claro, reconocemos que el índice H es parte importante de la identidad digital y que lo podemos capitalizar por medio de Orkid, ¿cierto? Pero que básicamente hace falta mayor conocimiento de cómo se puede elevar este índice, ¿listo? Entonces, esto es un poco, si no, digamos, no es lo más, la mayor profundidad que quisiéramos es un aporte de saber cómo lograr este índice H y estos tips que les he dado van en busca de esto, ¿sí? Normalizar su firma va en busca de esto, de que su cita se centralice, crear estos perfiles va en busca de eso, que de pronto pueda promocionar mis publicaciones y sean vistas por mayor personas. Entonces, estos son como, como si bien no es lo más profundo que podríamos, la mayor estrategia, sí es como una apertura y una invitación a decirles, bueno, miren, hay opciones para de pronto mejorar el índice H y hay opciones para lograr mayor visibilidad. Listo, voy a dejar compartir en este momento mi pantalla porque creo que tenía solo la presentación y voy a compartirles el navegador porque quiero que veamos cómo funcionan, obviamente, no vamos a poder explorar a mayor profundidad, pero sí lo básico para que ustedes arranquen y empiecen con esto de la identidad digital. entonces voy a dejarles de compartir mi pantalla y voy a volver a compartir para que exploremos un poco las herramientas y un caso interesante de, yo lo llamaría un caso de éxito interesante que ocurre aquí en el Sena con una persona del Sena que ya vamos a verla, listo. bueno, un segundo porfis, voy a compartir pantalla, ustedes me confirman, sí, todo bien, ¿ya ven mi pantalla? ya, Felipe. sí, listo. bueno, entonces, vámonos con Google Scholar, yo les hablaba de Google Scholar, Google Académico, lo pueden buscar aquí en el navegador, Google Scholar, se van acá, entran a Google Scholar, esto es Google Scholar, ya muchos lo habremos usado de pronto para buscar artículos, para buscar revistas, para buscar publicaciones, temas que estoy investigando, ¿cierto? listo, pero vamos a verlo ya desde el punto de los perfiles, voy a mostrar el perfil mío, por ejemplo, acá, entonces, este es mi perfil, si no lo tienen lo pueden crear con las generalidades que les mostré hace un momento, una cuenta de Gmail, bueno, se pueden ir aquí a mi perfil y crearlo, pero básicamente más allá del registro que es bastante sencillo y no vamos a profundizar en eso ahorita porque nos iría mucho tiempo en algo que seguramente lo van a poder hacer muy breve, vamos a explorar mi perfil, este es un ejemplo, ya vamos a ver un caso realmente exitoso como investigadores, pues yo realmente no me dedico a las publicaciones, pero bueno, este es mi perfil, fíjense, mi perfil de Google Académico, entonces aquí está mi nombre, como lo veíamos acompañado de mi Orkid, aquí está mi afiliación institucional, el área, acá, a esto me refería, acá esto es un respaldo, esto es un respaldo que le dice a la persona que acceda a mi perfil y lo diga, sí, está vinculado a una institución, eso da más confianza, ¿listo? y pues aquí ya vienen las publicaciones que ustedes hayan hecho, la importancia de la firma, fíjense la firma, mi firma siempre es la misma, NF Sarmiento Salcedo, separado con un guión, ¿cómo firmo aquí en Reitum? NF Sarmiento Salcedo, ¿sí? ¿cómo firmo aquí en la revista Novetetera? NF Sarmiento Salcedo, ¿cierto? Esto con el fin de que se vinculen todas a la misma persona, ¿no? Eso hablábamos de pronto como con la normalización de la firma, ¿no? Estos son entonces el espacio para las obras, ustedes pueden ir añadiendo obras desde aquí, ¿sí? O añadiendo grupos de obras, ¿sí? Y desde aquí pueden ir sumando, quitando, esto lo hacen ustedes, cualquiera, de todos los perfiles son ustedes los que decía, esto es iniciativa propia, esto no es que les traiga Google Académico cada vez que ustedes publiquen un artículo y se los sumen a su cuenta, no, que sí, ustedes lo pueden buscar y decirle, ah, este es mío, agréguelo, pero por esto es importante que cada vez que ustedes sepan que publicaron algo nuevo, vengan a sus perfiles y lo agreguen, o inicialmente lo hagan todo en cuanto a las obras desde Google Académico, porque ya les voy a mostrar lo que les mencionaba del formato Vip Text, que les permite vincular con Oracle. Pero básicamente esto es, fíjense las palabras clave que les mencionaba, ustedes pueden irlas añadiendo, pueden modificar aquí su perfil, fíjense, áreas de interés o palabras clave, afiliación, desde aquí cuando ustedes registren la afiliación es que les va a pedir verificar su correo institucional para que les aparezca para que les aparezca ya así, ¿listo? La fotografía en lo general pues que se vea el rostro. Si ustedes trabajan constantemente con coautores pueden aquí editar coautores, ¿sí? Esto también sirve. Entonces, esto es básicamente el perfil con un resumen de todo lo que les mencioné, ¿sí? Este es el perfil de escolar con un resumen de todo lo que les mencioné. Orkid, esto es Orkid, ¿sí? Lo que les mencionaba a nivel internacional es una herramienta supremamente importante, ¿sí? Tal vez la más usada para generar este ID de investigadores. Entonces, bueno, pues vamos a seguir con mi perfil pero ya les quiero, ahorita es por mostrarles generalidades pero ya les muestro un caso que me pareció supremamente interesante y de éxito aquí dentro de escena, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ustedes se registran igual, inician sesión, el registro es supremamente sencillo y aquí ya los va a llevar a su perfil. Este es el perfil de Orkid, ¿listo? Entonces, ustedes pueden aquí revisar sus cuentas, configurarla, ¿sí? Pero lo que yo les quiero mostrar es también cómo se ve la pantalla inicial de este perfil. El ID les va a aparecer acá una vez lo generen. ¿Cuál es mi recomendación? Coquen esto y colóquenlo en el nombre de autor de Google Scholar acá, ¿sí? Esto, como les mencionaba, esto se puede editar después de crear la cuenta, no hay problema. Pero es este el que yo copio y pego, ¿listo? ¿Qué más encuentran acá? Esto también es como un CBLAC internacional, digámoslo así. Esta es su hoja de vida. Entonces, ojo, normalicen el nombre, Sarmiento Salcedo con guión, Norman Felipe, igual que en Orkid, en Google Académico, igualito, y en lo posible cuando firmen también. Yo aquí lo firmo como en EFE, pero porque en algunas, digamos, publicaciones, lo que hacen es tomar los primeros dígitos. Pero bueno, esa es una práctica que sería interesante desde el inicio. O si quieren dejarlo solo en EFE, lo dejan solo en EFE. Lo importante es que normalicen ese nombre y en lo posible, pues, vinculen el Orkid para que no haya confusión. Ustedes aquí también pueden editar todo. Correo electrónico, di dominios, enlaces a sitio web, aquí era donde les decía yo podría dejarles mi Google Escola, ¿sí? O mi Google Académico. Ya si ustedes tienen un blog que les parece supremamente importante promocionar y lo quieren hacer como personas, digamos ya, investigadoras, o tienen una página web, o tienen un grupo de investigación que quieren promocionar, pues, también lo pueden hacer. Pero en lo posible que estos enlaces sean a publicaciones, digamos, a perfiles científicos o a. Bueno, las palabras clave, fíjense también, porque hay personas que buscan investigadores en Orkid. Entonces, estas palabras clave sirven también para que los encuentren a ustedes. Yo tengo las mismas palabras clave de Google Académico, las tengo acá, y el país. Una firma, normalmente, para un artículo científico, el orden normal de una firma es el nombre, ¿sí? Normalizado, recuérdenlo. afiliación institucional, Orkid y país. Generalmente, piden esas cuatro cosas. Entonces, también para que lo tengan en presente. Aquí, como les decía, es una hoja de vida también. Entonces, van a poder ingresar sus empleos, ¿sí? Van a poder su educación o títulos, ¿sí? Esto lo vayan actualizando. Actividades profesionales, no, yo participé en tal seminario, yo fui a tal congreso, ¿sí? Financiación. Ah, yo tuve una beca de financiación por parte de las Naciones Unidas para tal investigación. Y obras. Las obras. Yo tengo cuatro obras que si nos vamos al perfil de Google Académico son las mismas cuatro obras que tengo acá. En cuanto a obras, la idea de interoperar estos dos, estos dos perfiles es esta, el que ya les mencionaba del Bibtext, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Les muestro acá. Ustedes, si ya revisaron sus obras, recuerden la información más completa posible, que la persona tenga la información más completa y que adicional pueda en lo posible acceder a la obra, ¿sí? Entonces, si ya tienen todo esto, ustedes pueden descargar, fíjense, señalo acá, acá yo puedo combinar, ¿sí? Si yo veo que están duplicadas, ¡ah! Eso es importante, porque yo tengo como opción también, y aquí sí iba yo a corregir un poco lo que mencioné hace un momento, y es que yo tengo como opción que me traiga obras de manera automática a Google Académico. Yo, ¿por qué no lo recomiendo? Por el tema de pronto de que se confunda con apellidos o con nombres y termine mi perfil con un montón de obras que no son mías. Yo prefiero hacerlo manualmente, ¿cierto? Sin embargo, ustedes pueden configurar su perfil para que les traiga obras de manera automática. Ahí sí me corrijo un poco en este sentido. Google Académico sí lo permite, ¿cierto? Pero lo que yo les digo es mejor no, mejor no porque lo he visto. He visto autores y he trabajado con ellos, autores, en este tema, que de pronto les aparecían 20 obras, pero que íbamos a mirar y de las 20 realmente 8 eran de ellos. Entonces yo digo, bueno, esto es mejor que no lo hagan así porque esto le empieza a generar unas métricas de citas que no son suyas y podría verse como algo poco ético. Y bien, si bien no fue su intención, esa opción que usted le está dando a Google Académico le está generando citas que no son suyas. Entonces mejor evite eso. Entonces mejor no traiga las citas y déjelas manualmente. ¿Listo? Esa es una opción. Entonces, bueno, a lo que íbamos, eso era un paréntesis. A lo que íbamos, yo puedo descargar estas obras, las puedo exportar y esta exportación la puedo cargar aquí. Así me ahorro tiempo para publicar estas obras mías en Orkid. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente le digo exportar. Eso me va a descargar un archivo BIPTEXT, ¿sí? Este es el archivo que requieren para hacer eso. También ustedes pueden exportar un CSV si de pronto tienen muchas. Si quieren hacer un análisis ya más en Excel, pueden hacerle un CSV. Pero si yo lo que quiero es trasladar todos estos datos que están acá de mis obras a Orkid de manera sencilla, le digo, descarguenme un BIPTEXT. Él lo descarga, es un archivo plano, ¿sí? Y yo lo que hago es que me voy aquí y si yo quiero agregar, yo podría añadir el mismo BIPTEXT que descargué y me va a cargar todo esto automático. Que así fue que hice esto, básicamente. Entonces, esto es importante que lo hagan de esa manera si quieren ahorrar ese tiempo, ¿vale? Si quieren ahorrar ese tiempo. Entonces, mi recomendación, en cuanto a horas, tenganlas todas lo mejor que puedan en Google Académico que eso después lo trasladan a este que es el perfil de Orkid. ¿Listo? Y finalmente, el CBLAC. El CBLAC es muy similar al Orkid. Ustedes lo crean, se registran todo el tema y les va a permitir añadir todo esto. Pero, este punto, yo sí quiero irme con un caso que era el que les mencionaba, un caso que me pareció bastante interesante y es un caso de éxito de alguien de nuestra institución. Porque si bien mi perfil es muy bonito para explicarles, van a ver que un investigador propiamente, esto tiene ciertos cambios en cuanto a métricas, en cuanto a impacto, en cuanto al famoso índice H, índice de Hirsch, que puede tener sus variaciones según cada herramienta, pero que es una de las métricas más usadas para el impacto de los investigadores. ¿De quién estamos hablando entonces? De Miguel Solís Molina. fíjense que él asocia su Orchid en su descripción institucional. Eso también es una buena práctica y de pronto se ve estéticamente mejor que colocarlo aquí en el nombre. Pero, está, está el Orchid, el identificador. ¿Listo? El apellido, fíjense que está separado por un guión. ¿Cierto? La foto, es una foto donde se ve el rostro. Y ahora sí, las obras. Aquí es donde entra lo bonito y lo diferente de mi perfil. Fíjense la cantidad de obras que tiene mi profesor. Miguel Solís Molina, que pertenece a nuestro Servicio Nacional de Aprendizaje como profesional G10. ¿Listo? ¿En qué, a qué áreas, de entrada, por eso es importante, ¿a qué áreas se dedica el profesor Miguel Solís Molina, nuestro instructor y nuestro investigador, a áreas relacionadas con administración, las palabras en inglés, a áreas relacionadas con marketing, ¿sí? A temas organizacionales y, bueno, a coexploración. Aquí están las palabras clave. ¿Listo? Entonces, inicialmente, ya vemos un perfil bastante completo con la información muy clara, su dirección verificada, y empezamos a ver las obras y aquí ya empezamos a conocer también un poco a qué se dedica la investigación del profesor, de nuestro investigador. Fíjense que él tiene unos coautores ya definidos, ¿sí? Vinculados también institucionalmente con el SENA y aquí empezamos a ver las métricas que ya hablábamos y son el índice H, por ejemplo, o el índice I10. El índice I10 es un índice propio de Google Scholar, ¿sí? Que difiere un poco con el H en cuanto a tiempo, pero bueno, esta es una métrica que, como yo les mencionaba, cada herramienta puede tener unas métricas propias, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, nos dice, recoge las publicaciones que se han citado al menos 10 veces, ¿sí? La segunda columna muestra la versión actual de esta estadística, que son las publicaciones que se han citado al menos 10 veces más en los últimos 5 años. Entonces, por eso las citas, citas, el índice H es el mayor número H, de forma que H publicaciones se han citado al menos H veces, ¿sí? Entonces, 5 publicaciones se han citado por lo menos, no sé, 7 veces. Entonces, bueno, ese es el índice H. Por eso las citas son tan importantes y ya hablábamos con Diana. Esto de las citas es supremamente importante en este tipo de métricas y de herramientas y una forma de buscar, promover que nuestros artículos sean citados son estos perfiles, ¿sí? Porque aquí, esto es público, allí, uy, vea, este artículo está supremamente interesante, ¿no? Entonces, ya, muchas veces, cuando lo permite, aquí me aparece el enlace, fíjense, el artículo de Google. Pero de resto, también me aparece una descripción que pueda ser el abstract, un resumen, la revista donde se publicó, ¿en qué idioma? Inglés, básicamente, el editor es el Sevier. ¿Quién es el Sevier? El Sevier es una grande multinacional de información que es la dueña, digamos, de Scopus y de otras herramientas. Entonces, esto ya entra, me dice, wow, este, claro, es una revista indexada que puede ser un muy buen cuartil, que ya vamos a ver esto de los cuartiles también, ¿qué es? Pero entonces, aquí, en este caso, el profe me está dando pues toda una serie de artículos y me está diciendo cuántas citas ha recibido, ¿vale? Entonces, aquí ha sido una labor muy juiciosa por parte de nuestro investigador Miguel Solís Molina con su perfil de Google Académico. ¿Y qué pasa entonces con este perfil de Google Académico pero en Orkid? En Orkid, aquí está Miguel Solís Molina con nuestro número de identificador que si se fijan, obviamente, es el mismo que aparece en Google Académico y ya empezamos a explorar. Entonces, acá nos dice, oiga, yo pertenezco al SENA en el Valle del Cauca, ¿sí? Yo soy profesional. 10 del Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria, ASTIN, desde el 2009. Todo esto lo puede editar, ¿sí, profe? Esta vinculación también la puede editar el mismo investigador. Las palabras clave, fíjense que nos habla también de temas organizacionales, relacionales, bueno, acá nos da. ¿Cuáles otros ID nos menciona? En este caso, el profesor está vinculado con el ID de Scopus, entonces, acá nos coloca el ID de Scopus y de Researcher ID, que es una herramienta muy parecida en ciertos temas a Orkid, pero creo que masivamente, internacionalmente, es más utilizada Orkid, pero es similar, ¿vale? nos dice el país y empezamos aquí a ver obras, ¿vale? Listo, las obras y su perfil. Entonces, efectivamente, el profesor Miguel Ángel Solís le dio check a su perfil de Orkid también y finalmente el SEVELAC. Fíjense que el SEVELAC es mucho menos amigable en cuanto a diseño, ¿no? pero como les decía, es un requisito para poder postular cuando hayan convocatorias con MinCiencias para el reconocimiento como investigadores, ¿sí? Es un requisito también si yo tengo un grupo de investigación y quiero postular a mi grupo de investigación en el Grupo LACO. Entonces, y además, es una herramienta que me sirve para conectar con investigadores del país a nivel nación también y hasta internacional porque puede ser que de pronto un investigador de una entidad gubernamental quiera conectarse con algún investigador de Colombia. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues, ya sabe que existe el SEVELAC, se va a ir al SEVELAC de pronto a mirar o a mirar mi SEVELAC si yo ya lo tengo. Me encuentro por medio de Google Académico pero me dice, oiga, pero esto es un requisito que esté para esta investigación o para esta beca académica o para este financiamiento el investigador esté vinculado con formalmente sea reconocido como investigador por parte del ministerio. Entonces, se va a ir a mirar todos estos temas así me había encontrado por Google Scholar o lo que sea. Acá el profesor también tiene nuestro investigador tiene su perfil, ¿sí? Acá fíjense que adicional a Google Scholar también menciona a LinkedIn y todo esto es público, o sea, el que quiera lo puede ir a ver. Entonces, si nos vamos al LinkedIn del profesor vamos a ver aquí que aquí también yo quería comentarles algo que ya vamos a hablar sobre LinkedIn listo, pero también tiene su LinkedIn. Sus identificadores de autor, ¿sí? El de Scopus, el de Orchid y el de Researcher ID como hablábamos. Autor de ID de Scopus y autor ID de Voz, las dos grandes herramientas que hablábamos, las dos grandes herramientas que miden internacionalmente el impacto de los investigadores, Web of Science y Scopus, ¿sí? Que ambas pertenecen a los dos grandes multinacionales de información. Voz pertenece a Clarivate Analytics y Scopus pertenece a Elsevier. Entonces, ahí es donde vemos cómo se van, todo esto se relaciona de una u otra forma se van, vamos encontrando estas relaciones entre todos estos temas. La formación académica tiene un doctorado en la Universidad del Valle en Administración, es magíster también de la Universidad del Valle en Ingeniería con énfasis en Ingeniería Industrial, se graduó de la Portificio Universidad Javeriana de Cali en Ingeniería Industrial, bueno, formación complementaria a los cursos, la experiencia profesional, todo esto lo va haciendo ¿quién? El mismo investigador. Entonces, esto es una iniciativa y a la vez un compromiso. esto es algo que asume el mismo investigador ¿para qué? ¿no? Para darse mayor promoción. ¿Alguien tiene una duda, pregunta? ¿Todo bien hasta el momento? ¿Observaciones? Bueno, creo que todo bien, ¿cierto? Bueno, hay un micrófono por ahí abierto. ¿Qué? Pero no logro identificar quién es. Listo. Entonces, fíjense que no es una labor de pronto que ustedes digan inicialmente como rápida, pero tampoco es compleja y que finalmente les va a servir para apuntarle a mayor visibilidad y buscando generar mayor impacto en sus investigaciones. ¿Listo? Entonces, es una labor que de pronto si no han hecho ninguno de estos perfiles pues les requiere algo de tiempo inicial. Ya después solamente es actualizar. Pero, que les aseguro, si son juiciosos, puede traer beneficios y, como ustedes ven, casos como este, como el de nuestro investigador Miguel Solís se ha generalizado y es una práctica común dentro de las personas que están, que quieren seguir haciendo carrera en la investigación de tener estos perfiles, ¿no? Ya el profe, nuestro instructor Miguel Ángel, nuestro investigador, ya nos muestra cómo él también aparte, pues, ha creado redes sociales académicas como academia.edu o como ResearchGate, ¿sí? Y estas redes sociales académicas también las podemos vincular a esta identidad digital, ¿cierto? De pronto son un poco más informales. Pero, aquí entra algo, y si hablábamos ahorita dentro de, dentro de, no sé, métricas, bibliometría, medición del impacto promedio del INCH, vimos en Google Escolar el índice H10 y hablábamos que habían ciertas críticas, ciertas posiciones a favor, ciertas posiciones en contra, pues, una de las alternativas que se dieron son las llamadas alt-metrics, las métricas alternativas, ¿cierto? Que no necesariamente quiere decir que yo me vaya por una o por otra, yo puedo jugar con ellas para generar también impacto desde las métricas alternativas. No vamos a profundizar hoy mucho en qué son las métricas alternativas, pero, si vamos a ver qué herramientas, por ejemplo, como LinkedIn, por ejemplo, o hasta el mismo ex, antes, Twitter, son, son redes sociales que me ayudan a generar estas métricas alternativas. ¿Qué son las métricas alternativas? Son métricas que decidieron aplicarse a las redes sociales. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces fue retuiteado algo sobre mi artículo? ¿Cuántas veces fue descargado mi PDF en tal plataforma? ¿Sí? Entonces, son métricas de pronto más libres en el sentido en que funcionan dentro de las redes sociales. no quiero decir que las otras coartes, no, lo que pasa es que las otras tienen una rigurosidad que va detrás de todo este componente de la comunicación científica, como la evaluación por pares, la indexación de revistas, el índice de Hirsch, los cuartiles de las revistas. Entonces, estas son como más tranquilas y que no reemplazan las otras, pero que podrían complementar. Entonces, una de estas herramientas que podrían servir para también generar visibilidad de impacto y a la vez estas altmetrics puede ser, por ejemplo, LinkedIn. En LinkedIn ustedes pueden ver por el, si ven que aquí ya es el tema más tranquilo, ya de pronto es un perfil más de red social, digamos, más tradicional, más popular, no tan en el campo de la investigación, pero yo desde aquí puedo vincular mi afiliación institucional, fíjense, yo desde aquí puedo poner un perfil a qué me dedico, desde acá también yo puedo vincular palabras claves, también la misma recomendación, de pronto la foto, entonces todo esto sirve, desde aquí yo puedo promocionar los artículos que yo escriba también, desde aquí yo puedo poner mi experiencia laboral, profesional, ¿cierto? Entonces, esto es una herramienta que podría complementar, ¿cierto? No va a reemplazar las métricas tradicionales de bibliometría o de la ciencia, pero puede complementar para la visibilidad y el impacto, entonces no descarten el linking como herramienta o ex, hasta el mismo Twitter, como herramienta para dar visibilidad a su producción académica o científica. Bueno, creo que con esto podríamos finalizar la sesión de hoy. No sé si tengan dudas, preguntas, aportes, ¿qué opinan? ¿preguntas, dudas? ¿todo bien? ¿ya conocían, no conocían? ¿tienen alguna de estas redes sociales? ¿quién se anima? Hay el micrófono por ahí abierto, creo que es Juan Manuel. ¿todo bien? Bueno, ¿cómo les fue? ¿el enlace? No veo preguntas, ya acabo de compartir el enlace para la asistencia. Listo. Bueno, por mi lado, no me resta más sino agradecerles el tiempo, espero de pronto que sea de beneficio de estos temas, que lo puedan implementar, que les pueda servir para, si de pronto no están directamente relacionados como investigadores, digamos, como autores, si tienen apoyo a investigadores, a grupos de investigación, de pronto para fomentar estas buenas prácticas, que si bien no es, digamos, esto no es un tema de ser un gurú frente al frente al al impacto o aumentar sus métricas, su índice H como autor, si son buenas prácticas que benefician y que como les mencionaba en el artículo citado, se evidencia que el índice H se puede potencializar por medio de Orkid y estos tipos de herramientas, pero que de pronto no es muy claro cómo puedo yo influir en mis métricas como autor. Entonces, espero que estas herramientas y estos tipos sirvan para, ya sea para aplicarlo a sus perfiles o de pronto para transferir esta información a otras personas que puedan hacer la ayuda. De resto, pues nada, agradecerles por el tiempo, agradecerles por el espacio y bueno, nos veremos en nuestra próxima sesión. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias a todos, un feliz día. Muchas gracias, excelente sesión, Felipe, mucho aprendizaje, gracias por compartir. Vale, gracias. Gracias, profe, que Dios lo bendiga. Gracias. Gracias.